8 y 49 minutos y Loreto sigue siendo una de las mayores preocupaciones sobre cómo se está combatiendo el coronavirus. Han quedado en evidencia todas las deficiencias y todos los problemas que ha tenido nuestra selva. No ahora, desde siempre. La incomunicación, el hecho de que nos olvidamos que somos un país más silbático que Andí, tenemos más selva que cierra y que costa, por supuesto, y el abandono en que se ha tenido muchísimo tiempo. Hablamos con el gobernador regional de Loreto, Esliván Ochoa, para que nos cuente un poco cómo están en este proceso de combatir el virus. El martes último se aprobó el tercer plan de emergencia sanitaria y queremos que nos explique en qué consiste y cómo puede ayudar esto a que la respuesta sea más eficaz. Gobernador Ochoa, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, amigos de RPP. Un saludo cordial desde la Amazonía, Loreto. Efectivamente, usted ha graficado muy bien en su intervención lo que ha pasado y pasa en la región Loreto. Tenemos un abandono histórico desde siempre, desde la época de la República sobre todo, donde las brechas existentes entre la selva y la tierra y la costa han aflorado enormemente por todas esas deficiencias existentes y ese abandono, reitero, histórico. Hoy, después de esta terrible tempestad, empieza lentamente a llegar la calma, sobre todo en la provincia de Maina, donde esta pandemia ha disminuido significativamente. De acuerdo a los últimos informes en el trabajo realizado esta semana con los especialistas, ha bajado un 60% la presencia del coronavirus, sobre todo en Iquito Ciudad. Pero se está trasladando preocupantemente al interior de la región, donde también estamos ya, porque hoy tenemos más experiencia, hoy los protocolos están más definidos, también tenemos mayor y mejor asistencia desde el gobierno central. Ha llegado un nuevo grupo de médicos, ¿no es cierto? Sí, el día de ayer, y con eso estamos coberturando hasta los sitios más apartados, donde hay un centro de salud, ahí hay uno, dos, hasta cinco médicos. Incluso el día de hoy acabamos de despedir a un grupo de médicos que están yendo a Caballococha, a la ciudad fronteriza, para trasladarse también hasta Islandia, que es el distrito límite con Brasil, y de igual manera Santa Rosa, que es el centro poblado límite con Colombia. Estamos atendiendo todas esas zonas de igual manera, por la parte de Atende del Marañón, por Requena, Ucayali, Contamana, Yurimagua. Todos esos estamos atendiendo ya con grupos de médicos, de enfermeras, de técnicos, laboratoristas, para trabajar en una respuesta rápida a esta pandemia en el mismo lugar de los hechos. Uno de los problemas... Tenemos algunas dificultades, como por ejemplo, el mayor problema que tenemos hoy por hoy es el tema del oxígeno. Entonces, estamos trabajando en eso, en una decisión que significa darle realmente una respuesta real y objetiva al problema, no solo para la pandemia, sino de aquí para adelante. El gobierno regional ha decidido adquirir una planta de oxígeno para cada provincia de toda la región. Escúchame un momentito, señor Ochoa, para entrar un momento en el tema del oxígeno. Quería preguntarle sobre la situación en el Datende del Marañón, porque las autoridades de esa zona se han quejado de que las embarcaciones que llegan de Yurimaguas o de Iquitos son las que traen el contagio. El río, nos lo han explicado ya, es la vía de contagio en la selva. ¿Cómo hacemos para que las poblaciones más vulnerables, al no tener centros de salud cercanos, no se vean tan afectados por este tránsito? Sí, justo hace unos minutos acabo de coordinar y conversar con las autoridades de Datende del Marañón, y en una decisión particular, pero respaldado particularmente por nosotros, ellos han decidido cerrar el ingreso a una hora y media abajo de San Lorenzo, que es la ciudad capital. No está pasando en estos momentos ningún tipo de embarcación, como usted ha señalado, definitivamente nuestros ríos acá, que son nuestras carreteras naturales, son los medios de transporte, pero a través de eso van las personas con este mal y están contagiando a algunas poblaciones. Entonces, ellos, en una decisión, reitero que respaldamos, han decidido cerrar por 15 días. No va a haber ningún tipo de ingreso a la provincia de Datende del Marañón. Muy bien, eso es una buena noticia. Gobernador Ochoa, usted ha dicho que piensan instalar una planta de oxígeno en cada una de las provincias loretanas. Pero hemos sabido que han habido grandes esfuerzos del sector privado. Una empresa minera, por ejemplo, Buenaventura, me parece, donó una planta de oxígeno para las enormes carencias que había en la capital loretana, Iquitos. Sin embargo, acá, en RPP, hemos entrevistado hace pocos días al sacerdote responsable del vicariato, que nos ha dicho que han sucedido cosas extrañas con esas plantas donadas por el sector privado. En buena cuenta, lo que entendimos es que había habido un sabotaje contra esa planta. ¿Qué datos tiene usted sobre esta triste situación? Sí, mira, yo diría que en una evaluación muy rápida que hicieron algunos ciudadanos, no tuvieron la información directa de los que manejan el hospital regional. Entonces, al parecer, no hay ningún tipo de sabotaje, sino que esas plantas, y hay que decirlo con todas sus letras, no son plantas nuevas. Han estado paralizadas por varios años. Entonces, al poner en funcionamiento, definitivamente siempre va a haber reajustes que muchas veces no resultan como uno quisiera. Esas plantas sí están funcionando, las que nos donaron, pero son de 20 balones diarios como máximo, y la población loretana necesita diariamente un promedio de 200 balones. Entonces, nosotros el día de hoy, en una planta nueva que hemos adquirido, estamos poniendo ahí en funcionamiento. Esta es una planta que va hasta la próxima semana, porque está en un proceso de asentamiento de las máquinas, va a producir 80 balones diarios. Pero también estamos adquiriendo concentradores de oxígeno, que son unos equipos pequeños, pero que no necesitan el oxígeno, sino que a través del ambiente generan su propio oxígeno. Eso es más práctico en estas zonas, donde es bastante complicado trasladar los balones de oxígeno a los sitios más apartados. Eso estamos dándole como respuesta a este terrible problema de los oxígenos. Yo creo que en unos 10 a 15 días, el problema del oxígeno en la región Loreto va a estar solucionado arriba del 80%, y con eso creo que podríamos dar tranquilidad a nuestra población, porque ya está haciéndose un trabajo muy intenso en el interior de la región, sobre todo justamente para parar esta pandemia, y estamos contando con la participación de mucha gente, de muchas instituciones, organizaciones, autoridades, que están poniendo todo el esfuerzo necesario para poder frenar y no vuelva a pasar lo que en el mes de abril pasó en nuestra región. Señor Ochoa, buenos días. Buenos días. Yo quería consultarle sobre la situación en cuanto a la capacidad de recepción hospitalaria en la región Loreto. Usted habla de que se están incrementando los casos, básicamente, de contagio en los pueblos que están en el interior de Loreto. Entonces, por ejemplo, afrontar esta nueva etapa, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cuántos, por ejemplo, exámenes, ya sea rápidos o moleculares, están practicando en la región Loreto? ¿De cuánto disponen para la población? Mire, necesitamos, de acuerdo al último plan aprobado hace dos días, con la presencia de representantes de la direta, de Minsa, del gobierno regional y de los hospitales, de las ejecutoras, necesitaríamos unas 100.000 pruebas rápidas para poder trabajar con éxito en toda la región. ¿Cuántas tienen ahora? Hoy no tenemos un promedio de 4.000 o 5.000 pruebas en estos momentos. Entonces, hay un gran margen de diferencia, pero esperamos que el gobierno nacional realmente apruebe nuestra propuesta, porque nosotros hemos presentado en el mes de abril dos propuestas económicas para poder enfrentar esta pandemia. De los primeros, de 11 millones. Cuando empezó el rebrote, presentamos una por 63 millones. Hoy esta lo estamos presentando por 67 millones de soles que necesitaríamos para dar un gran golpe a este terrible margen. Nosotros esperamos que el gobierno nacional nos pueda apoyar en esto, en lo que necesitamos, en médicos. Hay una serie de propuestas que estamos haciendo a través de... Muy bien, gobernador Ochoa. Entonces, de esta manera creemos que podríamos tener mucho éxito en el trabajo que venimos realizando en forma conjunta en Loreto. Muy bien. Pero, básicamente, si es que me permites, Patricia, si tiene datos sobre la comunidad de Pocacuro. Hemos hablado con el APO acá hace unos días que nos dio unas cifras espeluznantes sobre los niveles de infección en esa comunidad nativa. Mire, yo respeto mucho la idiosincrasia y la cultura de nuestro pueblo. Nosotros estamos recibiendo muchas informaciones y no es cierto que eso esté sucediendo. En ninguna de las comunidades indígenas, a Dios gracias, ha sucedido algo grave y terrible. Hay, como en todas partes, algunas personas que están contagiadas, pero estamos trabajando en eso. No hay ningún tipo de mortandad en ninguna comunidad indígena y de eso tenemos muchísimo cuidado. Bueno, la verdad que las informaciones que tenemos de las comunidades indígenas sí hablan de problemas serios, pero vamos a ir viendo cuáles son las iniciativas que se toman. Nueve y un minutos de la mañana. Vamos a una pausa. Gracias. Gracias.